Así sea, así sea, que el Señor sea conmigo de esa manera, para evitar la soberbia tengo que ser quebrantado, para llegar al arrepentimiento hermanos tengo que experimentar, ¿qué dice aquí hermanos? La altivez, los seres humanos tendemos hermanos tener cualidades únicas que otros seres no lo tienen, por ejemplo los animalitos, nosotros somos la especie perfecta de Dios hermanos pero no única, ha hecho otros seres Más sin embargo hermanos, nos capacitó con un razonamiento para entenderlo también a él, por eso hermanos a través de la escritura se nos dice que quien conoce más al hombre sino el hombre que vive dentro de sí, segunda carta a los corintios ¿Y quién más? Y Dios, amén Dios es el uno que conoce mi vida y la vida de todos ustedes No venimos a descifrar hermanos lo que Dios piensa de nosotros sino que Dios sabe que es lo mejor para todos nosotros Por eso Salomón, por eso Salomón llegó a un razonamiento después de muchos años y en esta parte él examina y dice que antes del quebrantamiento es, dice yo era soberbio antes de qué? De ser quebrantado El Señor Dios hermanos se recuerdan, hay una cita, los hechos de los apóstoles, les digo que se recuerdan porque me van a ayudar a ubicarla Que ahorita vino a mi mente hermanos por medio del Espíritu Santo y dice de esta manera Si hermanos Ya saben donde está verdad Bueno, Hechos capítulo 17 Hechos de los apóstoles capítulo 17 Y vamos a leer del verso 26 en adelante Y de la, y de una sangre ¿Si dice así hermanos? Si A ver si me la pones allá Thank you Leo mejor de larga vista que de corta No sé por qué hermanos Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre toda la faz de la tierra Y le saque hermanos, prefijado el orden de qué? De los tiempos De los tiempos Y los términos de los, dice términos de los, de la habitación de ellos Gracias hermano Pedro Tiene mejor vista corta, vea que él está viviendo más, yo estoy viviendo más lejos Y vemos hermanos que si Dios, creemos en un Dios que todo lo sabe, ¿no es así hermanos? Pero hay veces que nosotros queremos saber o, o, o interpretar mejor que él Y decir, este no es el tiempo Hoy ha llegado un tiempo para una persona ¿Si hermanos? No para nosotros, para una persona ¿Si? Sigue diciendo hermanos El verso que sigue que es el 28 O 27, gracias hermanos Para que busquen, ¿qué? Para que buscase a Dios Sin alguna manera, ¿qué? Palpando le hallan Aunque cierto No está, ¿qué? De cada uno de nosotros ¿Quién más ha sentido ese deseo de buscar a Dios? ¿Nadie? Estamos aquí Estamos aquí porque queremos oír de Dios Pero muchos no queremos que andar con Dios Caminar con Dios Y para poder hacer eso hermanos Tenemos que, ¿qué? Retractarnos Eso es lo que se llama la conversión Convertirte Retornarte Volverte ¿Si hermanos? Y para eso tiene que experimentar el quebrantamiento Dejar la soberbia ¿Si? Para que Dios maneje tu vida ahora ¿Si hermanos? Si estamos dispuestos a esto Entonces venimos en la condición Que ha venido el día de hoy el humano Ricardo De otra manera Bueno, yo vengo a bautizar Pero de aquí yo, ¿qué? Sigo igual Sigo actuando igual Sigo caminando igual Vengo cuando quiera O cuando pueda No es así hermanos La decisión de hoy es porque He entendido Que lo que yo he estado haciendo Ha sido, ¿qué? En contra O Caminando mi propio Sendero Cristo bien lo dijo Yo soy el camino La verdad Y la vida Nadie viene o procede a Dios Si no es por medio de Él Tenemos que seguir las pisadas de Cristo Y por eso Cristo Dejó un ejemplo del bautismo No porque tenía pecado Sino porque se cumpliera toda justicia Le dijo a Juan Juan dice es merecer que Tú me bautices a mí Dice no Juan Deja que se cumpla esto Deja que se cumpla esto Para que sea que Justificado el Hijo de Dios Porque Juan Recuerden que venía bautizando Solamente ¿qué? En agua Hermanos Arrepentimiento Pero no para perdón De los pecados Y muchos se llegaban a Juan En el Jordán ¿Y qué decían? Bautízame Y Juan que dice así como no Vengan ¿Qué les decía Juan hermanos? Dice ¿Quién osa a qué? ¿Quién osa a qué? Dice huir de la ira que vendrá Dice hacer Dice regresen y hagan ¿Qué? Obras dignas de arrepentimiento Después que regresen No vienen en condición todavía Juan detectó que solamente Querían huir de qué? De la tragedia que venía Que había profetizado Que iba a venir una destrucción Sobre Jerusalén Ellos querían Evadir La tragedia física Pero a través de la Biblia Hermanos Nos dice que Lo primero que sé De ser quebrantado ¿Qué es? Tiene que ser derrumbado Mi yo Mi ego Esa es el primer Destrucción Que debe haber Interna mía Y si no estoy dispuesto A ello Entonces no voy a poder Edificar O que Dios me ayude A edificar ¿Qué? Un nuevo hombre En este templo Si no está dispuesto A eso hermano Ricardo I'm sorry Pero lo va a hacer De una manera incorrecta Esto lo digo hermanos Porque a todos Se nos ha dicho esto No hemos evadido Hermanos La responsabilidad De actuar Hermanos Conforme a la voluntad De Dios Dios si quiere Lo vimos En el estudio bíblico Algo que si decía Y quiere Dios Es que El arrepentimiento Lo dice ahí Segunda De Pedro Capítulo 3 Si se recuerdan Que le dio a mi hermano Si recuerdan Dice Pedro Dios quiere Dice No tarda su promesa Como algunos Que la tienen Por tardanza Sino que es paciente Para con nosotros No queriendo Que ninguno Perezca Sino que todos Procedan Al arrepentimiento Ese es el deseo De Dios Porque recuerden Que lo que Dios Hizo al principio Era perfecto Más Se descompuso Hermanos Todo mal Cuando comienza A alterarse Tende a que A descomponerse Y a echarse A empeorar O a Como se dice Hermanos A Deproficar Echarse a perder Dios quiere Rescatar Esa parte Pero dice No puede solo Necesitas Mi ayuda Necesitas Primeramente Dejar Que te ayude Que paso Con Saulo De Tarso Hermanos Que tuvo que Experimentar El primero Primeramente Dices Fue quebrantado Dice que Vio una luz Cuando el iba Camino a Damasco Vio una luz Dice Hechos Capítulo 9 Y esa luz Que hizo con el Hermanos Dice que lo tiró Al suelo Y lo dejó Que Incapacitado Que hizo Dios En ese momento Físicamente Con el Lo quebrantó Lo tumbó Al suelo Le dijo Simbólicamente Represistivamente Dice Le dice Dios A el Por medio De Jesucristo Saulo Estás luchando Una lucha Que no vas A poder ganar Solo Dice ¿Por qué me persigues? Y Pablo Saulo Que decía ¿Quién eres Señor? ¿Quién eres? Pues yo soy El que tú persigues Amén Dura Cosas Dar que Coses Contra el aguijón No vas a poder Conmigo Y entre más Tratas de evadirme Más te voy A quebrantar Dice que Tuvo que Hombres Agarrarlo De las manos Y guiarlo ¿Dónde hermanos? Al pueblo Y dice Y aquí Quédate Y alguien Te va a decir ¿Qué? ¿Qué te conviene Hacer? Déjate guiar Déjate instruir Porque es lo que Tenemos nosotros Los seres humanos Pensamos que Lo sabemos todo Y nuestro ego No nos deja Aceptar La voluntad De Dios Porque hermanos El creer Implica esto Hechos de los apóstoles Capítulo 2 Y esto parece Que hablamos La semana pasada El recibiento Del sábado Hermanos Hechos capítulo 2 De los apóstoles Verso 39 Porque para vosotros Es la promesa Y para vuestros hijos Y para todos Los que están Lejos Para cuando El Señor Nuestro Dios ¿Qué? Llamare Hermanos Yo no vine Voluntariamente A esta A esta doctrina Porque no voy a decir Congregación Porque hay muchas Congregaciones Hay muchos Templos Hay muchas Casas Adoraciones Yo no vine Voluntariamente A este Conocimiento Dios me trajo Por medio De quien De alguien Alguien me guió Si Y ese alguien Fue guiado Por quien Por otro Y ese otro Fue guiado Por que Por el Espíritu De Dios De Dios Para traernos Aquí Porque todos En una manera Estamos buscando ¿Qué? Nuestra salvación ¿Si o no? Porque creemos En la vida eterna Creemos en una vida Después de la muerte Hermanos Cuando venga Jesucristo Por segunda vez Esa es la esperanza Por eso dice aquí Hermanos Diciendo El verso 40 Y con otras Muchas palabras Testificaba Y exhortaba Diciendo Sed salvos De esta perversa ¿Qué? Queremos oír De esta De esta vida Hermanos Cuando digo De esta vida De esta forma De vivir ¿Si? Porque muchos Se bautizan ¿Y qué? ¿Siguen qué? Siguen viviendo La vida Que vivían antes Y no Dios pide ¿Qué? Dice Primera de Pedro Vamos a ver Rápido hermanos Que el tiempo Admirita Primera o segunda Carta de Pedro Perdón Segunda epístola De Pedro Capítulo 1 Verso 4 Por las cuales Nos son dadas Preciosas ¿Y qué? Y grandísimas Dadas preciosas Y grandísimas Promesas Para que por ellas Fueses hechos Participantes De la naturaleza ¿Qué? Divina Aquí estamos Experimentándolo Que no podíamos Haber experimentado En otro lugar Porque la palabra Es espiritual Es divina Es limpia Es pura Es santa Es buena Y eso Cuando lo absorbemos Nos purifica Nos santifica Nos justifica Y a veces Hermanos Hasta el grado De sentir que La presencia De Dios Si hemos llegado A ese nivel Habiendo oído Pero hay una condición Para sentir La presencia De Dios ¿Cuál es la condición? Haber oído De la corrupción Que está En este sistema Del mundo Bien lo dijo El Señor Jesucristo No pido Que los quites Del mundo Sino que los apartes ¿De qué? Del acto Porque Dios Ama Al pecador Lo que aborrece ¿Qué es? El pecado La obra mala Y bien Pablo Lo dice A la carta A los romanos Yo no Conocir Conocir El pecado Si no fuese Por la ley La ley Me marca El pecado Me indica El pecado Me detiene Si Por eso bien se dice Que tenemos que pensar Antes de qué De actuar Y ahí nos ayuda El Espíritu de Dios La palabra Nos ayuda hermanos Vamos a regresar A ese texto Que iniciamos Hermanos De Proverbios Capítulo 16 Verso 18 Si se recuerdan Si hermanos Alguien lo quiere leer Hermano Daniel Solares Le va a tocar Ahora leer Proverbios 16 18 Si era Anderman Gracias Amén Gracias hermano Usted ha sufrido Un cambio Ha visto un cambio Más que La pregunta es Porque yo Yo a mí Después de tantos años O de 21 años O no sé cuántos No veo un cambio En mí Porque la persona Menos que mira El cambio Es uno mismo Uno se siente igual Las otras personas Son las que van a testificar Que Del cambio De nosotros Hermanos Si Entonces Como ven El hermano Daniel Solares Si ha hecho un cambio Hermanos De la congregación Si Si o no Pues sean sinceros Con él Sean sinceros ¿Verdad? Porque es lo bonito Ser sincero Hermano Daniel Pues si Pero mira Te falta Todavía aquí Oh gracias Manito Voy a trabajar Ora por mí Yo oro También a Dios Porque me De esa Esa fuerza Para poder Mejorar Si o no Eso ser sincero Uno con otro Pero si voy Por atrás No El hermano Ya lo vi Que hasta Se echa una Así Habla con él Habla con él Dile Y si no Te quiere Invitar Digo Si no Te quiere Oír ¿Verdad? Si no Te quiere Oír Pues este Entonces Vamos con Otro Y ese es un Proceso Bíblico ¿Sí? Porque lo amamos Y queremos Que el que Mejore y deje Su vida Pasada Y si podemos Aportar poquito ¿Por qué no? Pero también Si se deja Que se dice Hermanos No me juzgues Es más Tú haces cosas Peores Es más Ni Es más Ni voy a estar Hablándome Ve tú Compone tu vida Y después Vienes a hablarme Esa es la soberbia ¿Sí? ¿Sí? Y a veces Eso es lo que Impide Muchas veces Mi mejoría Y la mejoría De todos nosotros Hermanos El prejuicio Que hacemos Hermanos No nos beneficia Ni a mí Ni a la otra persona Pero el orar Sí El orar Sí Voy a orar Por ti hermano Para que Dios Te fortalezca Dice Jeremías Vamos a ver Otro profeta Jeremías Capítulo 8 Capítulo 3 Y escogeráse La muerte Antes que la vida Por todo el resto Que quedare De esta mala generación En todos los lugares A donde Los arrojaré Yo a los que A los que ¿Qué hermanos? Quedaren O quedaren Dice Jehová De los ejércitos Verso 4 Y les darás A sí mismo Y les dirás A sí mismo Así ha dicho Jehová El que cae No se levanta El que se desvía No torna A camino Porque es que Este pueblo De Jerusalén Rebelde Con rebeldía Perpetua Abrazaron el engaño No han querido Dice Volverse Escucha Y oíd No hablen Derecho No hay hombre Que se arrepienta De su mal Diciendo ¿Qué he hecho? Cada cual Se volvió A su carrera Como caballo Que arremete Con impietud A la batalla ¿Cieres? A veces hermanos Estamos tan Apresurados De llegar primero Que nos olvidamos De nuestro hermano Que está atrás Y dice que Pablo lo ilustra Hermanos El camino A la salvación Como si fuera Una carrera De un atleta Cristiano Y dice Algunos Se acondicionan Se abstienen Para participar En esta carrera Pero todos Con el deseo ¿De qué? De obtener El premio ¿Cieres? Y todos Estamos ahí Hermanos Todos estamos ahí Todos estamos ahí Y en esto Hermanos Pues nos lleva A entender Que Si es necesario Que procedamos Al arrepentimiento Recuerden Sin arrepentimiento No hay que No hay remisión De pecados Es una condición Hermanos En la cual Hermanos Dios nos dice Para que podamos Lograr El objetivo Vamos a ver La carta De Pablo Romanos Capítulo 5 Hermanos Y vamos a ir ya Viendo poco a poco Ya El tema Capítulo 5 De Romanos Dice Verso 7 Ciertamente Apenas muere Uno Por un justo Con todo Podrá ser Que Algunos Para morir Por el bueno Mas Dios Que hace Hermanos Dios Encarece Su caridad Para quienes Porque siendo Aún Pecadores Cristo murió Por nosotros Luego Muchos más Luego mucho más Ahora Justificados En su sangre Por él Seremos Salvos De que Porque siendo Enemigos Fuimos reconciliados Con Dios Por la muerte De su hijo Mucho Mucho más Estando Reconciliados Seremos salvos Por su muerte Y no sólo Por esto Más aún Nos gloriamos En Dios Por el Señor Jesucristo Por el cual Hemos recibido Ahora La Reconciliación Si cuando llega A una etapa Hermanos Donde dice Pues ya Ya me la pasé Peleando ¿Verdad? Con mi hermano Con mi hermana Con mi vecino Y pues no No es vida Quiero hacer las paces ¿Si hermanos? Dios Hermanos Es el arquitecto De todas las cosas Y Él hace las cosas Como hermanos Perfecta Él dice Ya no más ¿Qué? ¿Me voy a qué? A destruir esta humanidad Por agua Pero les voy a dar Otra oportunidad Si se quieren Reconciliar conmigo Les voy a mandar A mi hijo Mi hijo va a morir Y se aceptan Las condiciones De mi hijo Entonces estamos ¿Qué? Reconciliados ¿Si hermanos? Eso lo afectó A Dios No nosotros Hermanos No nosotros Esto le pertenece A Dios Esta es Su forma De él De aceptar Nuestro reconocimiento Que estamos mal Que somos pecadores Que merecíamos La muerte No su hijo Sino que nosotros Merecíamos La muerte Pero él Fue el que Hermanos Siendo inocente Murió ¿Por quién? Por nosotros Él ¿Cómo se llama? ¿Qué hizo Jesucristo? El sacrificio Hermanos Perfecto ¿Si hermanos? Él fue hermanos La expiación Él fue el que pagó ¿Qué? La deuda ¿Si hermanos? Somos deudores Realmente le debemos Todo a Dios Por medio de su hijo Y a veces Nosotros ponemos Condiciones A nosotros mismos No hermanos No te perdono No te perdono Recuerden Que el que no perdona Dice Jesucristo Tampoco Nuestro Padre ¿Qué? Nos va a perdonar A nosotros Hermanos Estamos No obligados Porque Dios No quiere nada ¿Qué? A la fuerza Voluntariamente ¿Estás preparado? Dice Sí Estoy preparado Para reconciliarme Con Dios ¿Cómo lo puedo hacer? Arrepiéntete Reconoce Tu vida antigua Porque dice Que Dios ¿Qué hace? No leímos la parte Que quería Mostrarles En Hechos Capítulo 7 Dice ¿Qué pasa? Dios Disimula los tiempos ¿De qué? De la ignorancia Dice Y dice Como que nada pasó Ok Vienes hoy Te arrepientes Y hoy De aquí adelante ¿Qué? Es una novedad De vida hermano Ricardo Es maravilloso ¿Verdad? Pero eso es de parte de Dios No, no me cree a mí No le cree a nadie De aquí Créale a Dios Que esa Ese acto Se va a efectuar Si usted cree Y si usted ha venido En condición De aceptar a Jesucristo Bajo las condiciones Del Evangelio Y esto implica Hermanos Guardar sus mandamientos Y amarnos Unos A otros ¿Cierrenos? ¿Está dispuesto? Amén hermano Que bueno Que bueno porque Dice aquí En Romanos capítulo 6 Hermanos Dice el verso 1 ¿Qué pues diremos? Perseveremos en pecado Para que la gracia crezca En ninguna manera Porque los que somos muertos Al pecado ¿Cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis Que todos los que somos Bautizados En Cristo Jesús Somos bautizados ¿En qué hermanos? En su muerte Hermanos Cuando mi hermano Baja a las aguas Eso representa Y simboliza ¿Qué? Su muerte Pero no física Sino su muerte ¿Qué? De su pasada Manera de vivir De lo que a él Le gustaba De lo que a él Vivía De lo que a él Practicaba Que era incorrecto Delante de Dios ¿Sí? Y para eso mismo Es que se estudia Los 39 puntos de fe Porque ahí No es toda la doctrina Simplemente Que son los puntos Fundamentales De nuestro credo Por eso Cada punto de fe Comienza Creemos que Creemos que Y el creer Implica Aceptamos Esa condición Aceptamos Esa forma De 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 enseñanza O de doctrina ¿Sí o no? Y tenemos Que estar fundados ahí Porque ahí Implica mucho Hermanos Y a veces 39 puntos Y vamos a decir No, pues un poco No A veces De los 39 Quizá a lo mejor Todavía estamos trabajando ¿En qué? En la mitad de ellos Pero lo bueno Es reconocerlos Y decir Bueno, esta es la forma De inicio Para Como decía El tema de esta mañana El arrepentimiento Es una ¿Qué? Un cambio de ¿Qué? De dirección De curso De camino ¿Sí? Cambiar hermanos La forma de ¿Qué? De caminar Con Dios ¿Sí? Y dice hermanos Verso 4 Porque somos Sepultados juntamente Con él a muerte Por el bautismo Para que como Cristo Resitó de los muertos Por la gloria De Padre Así también Nosotros andemos ¿En qué hermanos? En novedad de vida Así que hermanos Tiene esa oportunidad Así como la tuvimos Un día Muchos de nosotros De darnos O perdón Que Dios nos dé Una segunda oportunidad No física No física Sino mental Y espiritual Así que hermanos Esté convencido De lo que va a hacer Y si usted va Con fe Y arrepentido Se va a efectuar Hermanos Lo que dice Que Dios le va a dar No solamente El perdón De sus pecados Sino también Que le va a dar Algo más ¿Qué le va a dar hermanos? El don El don del Espíritu Santo Y es algo Fundamental Esencial Primordial Para todo creyente Porque el Espíritu Santo Es el otro Consolador ¿Sí o no? Es un guía espiritual No es el ser humano Es Dios Por medio del Espíritu A través de la guía De la Escritura Dios los bendiga hermanos Bendiga mi hermano Ricardo Y paz a vosotros Adelántalo